Altamirano. Ay, no. No, 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 no. Algo sucedió. Sí, piden por favor que ya entre la ambulancia. Ya están entrando en estos momentos los médicos para atenderlos. A ver. Está convulsionando el chico. Sí, sí, sí. Están pidiendo que ingrese rápidamente la ambulancia. El chico Altamirano. Está entrando en la ambulancia, también ingresa una de las médicas para atenderlo cuanto antes. Están los médicos ahora. El primero que se dio cuenta fue a Casíbar cuando empezó justamente a convulsionar el jugador de estudiantes. Sí, claro, a Casíbar lo quiso abrazar al futbolista de Estudiantes de La Plata. En un principio no entendía. No, no. No, no. La Plata.